de San Andrés y Providencia. ¿Usted conoce esta isla? Por fortuna, sí, por fortuna. Lo más interesante es que usted y yo, quienes conocemos esta isla, cuando llegamos aquí de turismo, la amamos porque el Mar de los Siete Colores, que está la parte de atrás, pues tiene un encanto y es su gente. No es gratis que esta población haya sido premiada por el Oscar del turismo en el mundo. Y les digo esto porque en medio de las adversidades, San Andrés sigue adelante. Quisimos hablar de tu lado con los pescadores, quienes acaban de denunciar que no existe aquí la especie de los peces rojos. Así le dicen aquí. ¿Por qué? Nos cuentan. En el hermoso paraíso de la isla de San Andrés y a pocos meses de cumplirse dos años del fallo de la Haya, pescadores industriales se quejan de desabastecimiento de productos con alta demanda como los peces rojos y la langosta. Estos son como una plaga donde se bajan como 50 lanchas y cada lancha son como 5 de ellos. Y ellos van buceando y por donde van buceando van arrasando con pescado pequeño, con lo que sea. Y por eso hoy en día la langosta no se encuentra y cada vez se va a hacer más difícil. Manifiestan que especies tradicionales como la saltona roja, el pargo y especialmente la langosta de la región, altamente consumida por turistas y gente local, ya no se encuentra con facilidad. La mayoría de los barcos que vienen de Nicaragua son los que se aprovechan de eso y están trayendo pescado aquí de esa parte y lo venden a un precio más barato que el que uno traje. Y eso nos estamos viendo afectados en eso. En Altamar, barcos como el de Oscar, pescadores de langosta curtidos en el oficio, manifiestan literalmente que ahora los pequeños se comen a los más grandes. Estamos, como se llama, comiendo muchas personas en un solo platito de comida pequeño, ya. Cuando antes nosotros salíamos y cogíamos nuestros 10.000, 8.000 libras en cada faena, ahora solo estamos cogiendo unos 5.000, 4.000 libras de langosta. El gobierno nacional ha invertido en la isla a través del plan San Andrés 77.000 millones de pesos para subsanar la molestia y el daño de la decisión de la Haya. Sin embargo, para muchos de ellos el tema no es de coyuntura, es de futuro. El día que nos quitan el subsidio es que nos están echando del banco, que nosotros no vamos a poder seguir trabajando a como está la cosa ahora. ¿Dónde se vayan? Porque no nos toca ir a Nicaragua, para donde más vamos a coger. El próximo 19 de noviembre se conmemoran dos años de la decisión de la corte. El impacto directo está en la variedad de especies y en la venta del pescado, que según estos hombres ha modificado su oficio, su vida y el de toda la isla. Muy bien, y lo que también queremos dejar planteado es que de tu lado quiere mostrar diferentes facetas de la problemática en San Andrés, el narcotráfico, la violencia, hace parte de esa faceta. De igual forma, el tema de servicios básicos, el tema de la salud, el tema de los pescadores con la definición que sucedió en la Haya, pero también el turismo. Hay que seguir apostándole a esta isla porque esta isla nos entrega algo maravilloso y es el mar de los siete colores, es su gente. Y ustedes allá, compañeras, no crean que yo acabo de salir del mar. Este pelo o cabello mojado hace parte también de lo que vamos a encontrar en Altamar con los pescadores y adentrarnos en la realidad de la isla donde toda la mañana ha llovido.